Y hablando de la inteligencia, Arcángel Jofiel en esta mañana te anuncia ¿Realmente conoces el ego? ¿Qué es el ego para ti? Arcángel Jofiel te dice, no te confundas, el ego no solo es vanidad, el ego es miedo Sí, dice Arcángel Jofiel, en el mundo espiritual solo hay dos caminos El camino del amor y el camino del miedo El camino del miedo puede llamarse también camino del ego Esto significa hijo mío, dice Jofiel, que tú cuando estás vibrando en el ego Siempre te estás comparando, siempre estás viendo si no vas a poder Estás viendo los límites, estás viendo todo aquello que se dificulta para lograr tu meta Estás viendo las imposibilidades en vez de las posibilidades Ahora a ti te digo, soy Jofiel Arcángel Abre los ojos tu mente y tu corazón y camina por el camino del amor Tienes la opción ahí, el camino del amor es la confianza, el creer en ti, el creer en que puedes En tus habilidades y en tus virtudes Y sobre todo en creer que tienes a muchos ángeles, arcángeles y muchos seres de luz a tu lado Para poder brillar, soy Jofiel Arcángel, gracias Arcángel un fiel Y en esta semana arranquemos, los invito a ti, te invito a todos los que nos ven a arrancar con ese poder Que es nuestra chispa divina en acción Yo soy poderosa, tú eres poderoso Y con lo de tus ángeles, muchísimos más Y recuerda, hoy y siempre, si ya te lo dijo un ángel, un arcángel No esperemos que la vida te lo recuerde Gracias, bonito día Gracias, bonito día Gracias.